Hola, buenos días amigos. Esperando que se encuentren bien. Yo aquí ya ando tempranito en la calle, pero miren, aquí donde me estacioné me pega bien el sol en la cara. Es por eso que me tengo que estar escondiendo aquí del sol. Vine a la escuela de mi hijo a dejarlo porque, ¿qué creen? Se me pasó el autobús. Cuando llegamos a la parada todavía lo miramos, pero ya no se paró. Así que me vine atrás del autobús hasta la escuela. Y ya ahorita, pues ya que ando por acá por la calle, voy a aprovechar para pasar al súper. Iba a ir más al ratito, pero pues de una vez voy a ir ya para no dar dos vueltas. Voy a ir a buscar epazote porque hoy voy a cocinar este pipián verde o mole verde, no sé cómo le llamen ustedes. Yo le digo pipián verde y a mí me encanta con carne de cerdo. El pipián rojo me gusta con carne de pollo y el verde pues con carne de cerdo. Y es lo que voy a hacer hoy, pero no tengo epazote. A ver si encuentro ahí en HIV porque a veces no tienen. Y si no, pues lo voy a tener que hacer sin epazote. Pero espero que sí porque el epazote le da un sabor bien rico. Y ay, quiero ir y no quiero ir porque como es bien temprano, ahorita es la hora del tráfico. Y no sé cómo vaya a estar para el súper, pero espero que no haya mucho tráfico. Como quiera, pues no voy a trabajar, así que no tengo tanta prisa. Hoy quería iniciar el ejercicio, pero como se me ocurrió cocinar el pipián verde, no sé si me vaya a dar tiempo. Pero si me da tiempo, pues les enseño mi rutina de ejercicio que ya tengo bastante tiempo que no hago ejercicio. Que desde noviembre que no hago ejercicio. Porque pues en diciembre como comenzaron los blotmas, pues no tenía el tiempo. Y luego en enero empecé con mi dolor de la cadera y de mi espalda. Pues tampoco quise hacer ejercicio. Pero ahorita pues gracias a Dios ya estoy bien. Ya terminé con mis terapias, ni les había contado. Y pues ya, ya se me quitó gracias a Dios el dolor. Así que pues estoy lista ya para comenzar con mi ejercicio. Pero pues no sé si me vaya a dar tiempo. Así que si hago ejercicio les enseño. Y si no mañana comienzo y ya les enseño bien mi rutina. Porque me han pedido la rutina de ejercicio. Pero pues el plan de hoy es cocinar mi pipián verde. Porque traigo ganas de comer mi pipián verde. Así que vámonos para ver si llegamos a tiempo. Y me llevó este, un mensaje. Y este, y pues sí, es lo que vamos a cocinar. Estoy aquí haciendo tiempo en la tienda porque llegué demasiado temprano. Y apenas están bajando la mercancía. No hay epazote. Y le pregunté al muchacho. Pero me dijo que sí trajeron. Pero pues hasta que lo bajen del camión. Y me dijo que más o menos unos 30 minutos. Así que aquí estoy en la tienda esperando. Mientras ya agarré, agarré este, el tomatillo. Que también, miren, está bien chiquito y está fellito. Pero pues de este ya no trajeron. Me dijo que hasta mañana. Así que me llevo de este. Y este, agarré chile poblano. Siempre agarré esto porque no me acordaba también que no tengo. Y pues aquí voy a esperar. Espero que no tarden mucho porque ya me quiero ir. Es que está bien frío. Está el sol, pero está bien frío todavía. Y más aquí adentro de la tienda también tienen el aire prendido. No sé por qué. Yo creo que por la comida. Vengo llegando a Walmart porque ya no me quise esperar más ahí en el súper. Lo que pasa es que fui demasiado temprano y pues apenas se están acomodando la mercancía. Volví a preguntarle al señor y que me dice que todavía no salía. Que probablemente en 10 minutos o en una hora, dependiendo pues dónde estaba el epazote. Ya mejor me vine. Y ahorita pues voy aquí a Walmart de Carrerita para ver si aquí lo encuentro. Porque este, aquí también venden verdura. Pero pues nunca he mirado que vendan las hierbitas mexicanas. Porque pues no sé si aquí traigan. Me distrajo el señor. Lo que pasa es que iba a pasar y al final me dio chance. Y este, pues es lo que voy a hacer. Voy a pasar aquí de Carrerita. Y miren cómo está. Ya se nubló. ¿Ven el solazo que estaba? Y ahorita ya se nubló. Vamos a entrar. Ay, está bien frío. Voy a dar un carrito. ¿Qué creen? No encontré epazote. No hubo ahí en Walmart. Y ya me imaginaba que no iba a haber porque ahí es muy raro. Sí venden verdura, pero es muy raro que tengan todo. Y pues ya me vine. Ya ahorita les voy a tener que dar la receta sin ese ingrediente. Pero pues si ustedes tienen epazote, agréguenle porque queda bien rico. Voy a poner ya a cocer la carne. Y esta pues ya la lavé. Y aquí voy a agregar tres hojitas de laurel, dos dientes de ajo. Y ahí se ven unas pimientitas, unas pimientitas en bola. Le agregué que seis pimientitas en bola. Así que se las voy a agregar aquí al agüita. Una cebolla entera. Que esta yo solamente le corto las puntitas. Para que así pues salga el sabor de la cebolla. Poquita sal, no mucha. Y pues ahora sí, voy a poner a hervir la carne. Lo siguiente pues es poner medio kilogramo de tomatillo verde. Un chile jalapeño. Y tres chiles serranos a la lumbre por diez minutos. Para que cambien de color. No queremos que se cozan demasiado. Solamente que cambien de color. Y ya una vez que cambien de color, pues hay que sacarlos de la lumbre. Como quiera yo se los voy a enseñar. Y si no te gusta tan picoso, entonces nada más disminuyes el picante o el chile. Y ahorita pues vamos a dejar que hierva. Miren, ya le apague a los chiles y a los tomates. Así es como deben de quedar. Que no estén muy cociditos. Y ahorita ya los voy a sacar y los voy a reservar. Las semillas que vamos a necesitar pues es semillitas de pipián o pepitas. Una taza. Un cuarto de taza de cacahuate tostado al natural. Y un cuarto de taza de ajonjolín. Y todo esto lo vamos a tostar. En un comalo sartén. Aquí vamos a agregar las pepitas. Y pues vamos a estarle moviendo hasta que queden tostaditas. Tenemos que tener cuidado de que no se nos vayan a quemar. Así que es por eso que tiene que ser a fuego bajo. Miren, aquí ya está lista la pepita. Vamos a sacarla. Y aquí mismo vamos a agregar el ajonjolín. Este tenemos que tener mucho más cuidado porque se nos quema más rápido. Así que es una pasadita. Miren cómo truena. ¿Ven? Hay que estarle moviendo, moviendo constantemente para que se tueste pues parejito. Agarro ya el color doradito que estaba buscando. Y aquí mismo donde están las pepitas vamos a agregar el ajonjolín. Ahí está. Y ahora vamos a agregar el cacahuate. Una vez que ya se tostó pues vamos a reservar aquí mismo donde están todas las semillitas. Y ahora vamos a agregarle un poquito de aceite aquí mismo al sartén. Porque vamos a necesitar un pedazo de bolillo o pan de agua. Y si no tienen pues puede ser también una o dos tortillas. Esto es para espesarlo. Y dos dientitos de ajo y un trozo de cebolla. Miren, un cuartito más o menos. Así que vamos a comenzar con el pan. Y lo vamos a freír de lado y lado. Procurando que no se nos vaya a quemar. Nada más es una pasadita, miren. Una vez que se dore de lado y lado pues vamos a sacarlo y vamos a agregar los ajos y por último la cebolla. Y esto pues es con poquito aceite para que no nos quede tan grasoso. Miren así. Ahora vamos a ponerlo aquí mismo donde están las cebollas. Y vamos a volver a agregar otro poquito de aceite. Y ahora vamos a agregar los dientitos de ajo. También el mismo procedimiento. Procurando que no se nos vayan a quemar. Ahí está. Y ahora sí vamos a sacar. Y vamos a poner aquí mismo también. Y ahora sobró un poquito de aceite. Así que ya no vamos a agregar más. Ahí mismo la cebolla. Ahora vamos a pasar con todas las hojas verdes que vamos a necesitar. Yo aquí lo que estoy usando es un puñito de espinacas. Lo que cabe en tu mano. Cuatro ramitas de perejil. Cuatro ramitas de cilantro. Lo que normalmente yo uso es lechuga orejona. Pero tampoco me acordaba que no tenía. Así que voy a agregarle un trozo de lechuga de esa de bola. Pero la que normalmente yo uso es la orejona. Y yo uso cuatro hojas de lechuga. Un chile poblano. Y este solamente le quité las semillas y las venitas. Y lo piqué en cuatro. Y cinco hojitas de epazote que no encontré. Si ustedes tienen aquí agréguele cinco hojitas de epazote. Y pues todo esto junto con los condimentos que aquí yo ya los mezclé. Pero si no los mezclan está bien. Solo lo que puse aquí es una pizca de comino. Una pizca de orégano. Seis bolitas de pimienta. Cuatro clavitos de comer. Y una pizca de sal. Son todos los condimentos que voy a usar. Y todo esto se va a licuar junto con el tomatillo y los chiles. Una vez que ya está todo licuadito. Se puede colar. Pero si no te gusta. Porque a mí en lo personal no me gusta colarlo. A mí me gusta así como sale. Pues yo lo que voy a hacer ya después de que lo licúo. Lo frío. Así fritito con poquito aceite. Y pues eso es lo que hago. Pero si no. Pues hay que colarlo ya una vez que está todo licuado. Voy a comenzar con el tomatillo. Los chiles. Aquí mismo voy a agregar el chile poblano. Y algunas hojitas. También aquí mismo voy a agregar un poquito de caldo. Que aquí reservé. De la misma carne que estoy poniendo a cocer. Ya ahorita ya salió el caldo. Y así vamos a ir licuando poco a poco. Hasta que acabemos con todo lo verde. Y ahí mismo vamos a ir agregando las semillas. Miren ya está un poquito licuado. Antes de terminar de licuar bien todo. Voy a agregar aquí los condimentos. Y un poquito de semilla con un trozo de bolillo. Y la cebolla. Ahora voy a agarrar un poquito de semilla. Y pues otra vez vamos a licuar hasta que quede bien licuadito. Miren aquí ya está todo licuadito. Y ven. Yo en lo personal no me gusta colarlo. Porque siento que esta es la textura que debe de tener pues el pipián verde. A mí me encanta. Ahorita ya estoy calentando aquí mi olla para freír. Y ya una vez que está frito y bien sazonadito. Voy a agregar la carne que de hecho ya lo voy a apagar. Porque no le he apagado. Pero ya está cocidita. El aceite tiene que estar bien caliente. Vamos a escurrir bien todo, todo lo que queda aquí en el recipiente. Y ahora sí vamos a empezar a mover para sazonar. Para que se cosa parejito. Este es el sazón que nosotros le vamos a dar a esta comida. Estarle moviendo. Más o menos unos 15 minutos. Estarle moviendo, moviendo, moviendo. Y pues todo para el mismo lado. Miren. Todo siempre va a ser para el mismo lado. Nunca vamos a revolver para allá y para acá. Todo para el mismo lado. Así para que se vaya cociendo parejo. Ya le agregué sal y, hijo, le quedó riquísimo. Me ha encantado bastante. Ahorita aquí le voy a agregar la carnita ya. Y ya casi queda listo. Hay muchas formas de preparar el pipián. Hay personas que le agregan hojitas del rábano. Y también hojitas de betabel. Yo nunca le he agregado. Pero dicen que todo eso pues le da muy buen sabor. Así que ahorita ya nada más le voy a agregar la carnita. Para que hierva y agarre pues el saborcito de la carne aquí mismo. Miren, ya le agregué la carnita. Pero miren cómo está quedando mi estufa. Voy a tener doble trabajo ahorita que termine ya de cocinar. Voy a hacer también un arroz blanco. Y con eso voy a acompañar pues este rico pipián verde. Ahora sí me están chillando mis tripitas. Pero es que esto huele delicioso. Tienen que hacer esta receta porque en verdad queda riquísimo. Y pues yo voy a comer con unas tortillitas calientitas. Imagínense, con unas tortillitas recién hechas a mano. Nombre, ¿para qué les cuento? Ok, vamos, vamos, vamos. Se quiere ir para allá arriba y está brinque y brinque aquí en la reja. Porque ella se quiere ir, mírenlo. Adiós Tobito, adiós. No voy a ir yo, no voy a ir yo, vete. ¿Cómo lo ven al perrito este? Mi Tobi, sus ocurrencias. Cada cosa que se le ocurre a ese perrito aquí, qué bárbaro. Nos ha robado el corazón ese perrito. Y ahorita ya ni se escucha. De seguro está echado en el tapete porque ese es su lugar favorito. Ya cuando se aburre se baja, me ladra y ya después anda aquí. Pero ahorita quiso estar allá arriba. Y bueno, les quiero enseñar y comentar más que nada que hice otra vez cambios aquí en mi baño. ¿Se acuerdan que hice el video de nuevo look para mi baño? Y compré la repisa que iba en medio de la taza con la ducha. A mí en lo personal no me estorbaba, pero el que no le gustó la idea fue a mi esposo. Así que me dijo que cambiara esa idea porque ahí a él le estorbaba esa repisa. Y pues tomé la idea de varias de ustedes que me mandaron algunas fotos por Messenger. Y me gustó mucho una idea de poner una repisa de este lado y ahí poner mis cosas. Tanto que cuando fuimos a la tienda que fui a buscar las repisas, la iba a pagar. Y que me dice mi esposo, no, dice porque tenemos una repisa en el garage. Dice, ¿para qué vamos a comprar si tú tienes una? Y creo que está más bonita que esta. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Le digo, pues no me acuerdo. Dice, sí, sí, ahí está. Y si no está, pues ya después regresamos. Y no, sí, cuando llegamos que la busca. Y ahí estaba y sí, está más bonita. Y ya la puse. Miren, ahí es donde había puesto la repisa. Ahorita la puse en el baño de la entrada y quedó mejor también allá. Pero pues ya aquí ya quedó libre. Ya no quiere nada que ponga mi esposo. Y tiene razón porque está bien angostito. Ya nada más dejé la decoración que puse ahí arriba. Y pues miren, ahí está la ducha. Y estos son los nuevos cambios que hice. Puse la repisa de este lado. Y miren, me ha encantado. Me gustó el rosa con blanco. La toalla de mi esposa y la mía. Y pues ahí puse las toallitas pequeñas enrolladitas. Y de aquel lado pues tengo mis bombas explosivas. Esas son para bañarse o darse un baño aquí en la bañera. Y hace espuma. Y pues ahí están todas mis cositas. De este lado pues están también las toallitas de mano. Y pinté ese portarretrato porque era color madera. No sé si se recuerdan. Y pues miren mi espejo cómo quedó. Así que pues esos son los nuevos cambios que hice aquí en el baño. Y me ha encantado. Ya no nos estorba nada. Y pues ahí se ve muy bonito. Y pues no sé si más adelante arriba ponga otra repisa para poner una decoración o algunas plantitas. Es lo que pienso. Pero si no pues así se va a quedar. Pero miren. Estos son los nuevos cambios que hice aquí en mi baño. Que pues no sé. Me encantaron tanto los colores, cómo se mira y todo. Hola amigos. Antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Así que queremos empezar saludando a Luz Graciela Ortega. También saludos a Gaby, a su hija Romina. Saludos. También saludos a Reina Hernández. Saludos a Idali Soto y a sus hijos Jonathan y Isaí. Saludos. Saludos a Erika Gómez. Saludos. Saludos a Patricia Sandy. Saludos a Yanet Bertrand. Saludos a Lucena Villanueva. Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños. Y queremos empezar saludando a Isabel Hernández que es su hijo Eri. Cumpleaños. Felicidades Eri. Y también felicidades a Luz Calizales. Y aquí están sus happy birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a todos los cumpleaños. Happy birthday to you. Felicidades. Y también hay un aniversario. Y los que van a celebrar el aniversario es Margarita y Carlos que cumplen 8 años de estar casados. Felicidades amigos. Espero que su matrimonio haga más años, más que 8 años y les mandamos felicidades, bendiciones, besos y abrazos a ustedes y disfruten. Y bueno, esto ha sido todo por este video amigos. Muchas gracias por estar viendo, les mandamos saludos, besos y bendiciones a todos ustedes. Y aquí les enseño Tobito de cerquita y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Diles bye Tobito. Chau!